Super Mario 3D All-Stars Porque les traigo muy buenas noticias respecto a esta colección Antes de empezar a recorrer lo que contiene y mostrarles un poquito de cómo corren estos juegos Pues me gustaría dejar algo bien en claro Si tú eres de los que no le ve valor a esta colección Pues ya no hay tanto que discutir aquí No van a estar en nada de acuerdo con lo que yo les cuente de todo esto Ni nada por el estilo Entonces si tú crees que puedes jugar esto en tu compu Y no, digo te creo que lo puedas jugar en tu compu con emulación ilegal y todo eso Está bien, nada más son temas que acá están fuera de la mesa Nosotros no comulgamos de ninguna manera con esa postura Entonces, pues ya, para ahora unas broncas muchachos Si a usted no le gusta Mario, si no está de acuerdo con esta colección Pues ya ni se desgaste, mejor pues hay mucho más contenido allá afuera O velo a jugar a tu compu con emulación ilegal Pero bueno, dejando eso de lado Les empiezo a contar Pues la 3D All-Stars Viene con estos tres juegos Viene con Super Mario 64 del 96 Super Mario Sunshine de Nintendo 64 Super Mario Sunshine del 2002 para Gamecube Y Super Mario Galaxy de 2007 para Wii Evidentemente el gran, gran ausente Pues Super Mario Galaxy 2 Que no me explico bien por qué no está en esta colección Eso sí, definitivamente es un defecto de esta colección Eso sí, creo que hay fuertes argumentos para sostener Que sí falta Mario Galaxy 2 Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La buena noticia, amigos, es que además de estos tres juegos Trae esto Que esto, muchachos, son básicamente los soundtracks completos De los juegos, vean Trae el soundtrack completo Y este en específico, el de Mario 64 Es un soundtrack carísimo Es bien, bien caro de encontrar Sobre todo, evidentemente físico en su caja Esta caja que estamos viendo aquí Este, pinche portada increíble Es carísimo También trae el de Mario Sunshine, ¿no? Este, el de Mario Sunshine Ahí con sus, ¿cuántos temas son acá? 58 temas O sea, les digo, es el soundtrack completo Este de Mario Sunshine También tengo entendido Es bien, bien difícil de encontrar Este, actualmente Y caro Y, este, pues obviamente El de Mario Galaxy Que es mi favorito En mi opinión Para mí, en soundtracks es El de Mario, de esta colección El de Mario Galaxy Y el de Mario 64 Y al final el de Mario Sunshine Y de hecho también En lo que me gustan los juegos O sea, en qué tanto me gustan los juegos Los pondría también así Galaxy 64 y Sunshine Para mí Sunshine De hecho es el Es el Mario 3D Que menos me gusta Perdón a los fans de Sunshine Pero creo que tiene algunas deficiencias Pero ven acá también 81 temas Ya solo por este tema De los soundtracks, amigos Al menos para mí Al menos para mí Ya tiene mucho valor esta colección Ya tiene el valor suficiente Para mí esta colección Entonces Pues tomen eso en cuenta Entiendo que me van a decir Y es que no quiero regresar Es que los escuchas en YouTube O los bajas de Internet No sé qué No, esas cosas no están aquí En discusión, amigos Eso no está acá en discusión El tema de la ilegalidad No, 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 no No viene al caso En estas ondas Porque entiendan que esto es algo Que nosotros le damos Muchísimo valor Que para nosotros Sí tiene valor Para algunas personas Sí tiene valor Y el pagar por lo que juegas Para muchos de nosotros Es muy, muy importante Para que la industria Pueda seguir adelante Si a ti te gusta La emulación ilegal Y te gusta jugar así Pues ya es muy tu bronca Es más, ni me voy a meter a juzgar Ni en esos temas Pero bueno Vámonos ya pasando Para que vean Pues lo más importante Que es qué tal Corren los juegos Vamos a empezar por Mario Por Mario 64 Vean la loading screen Que te ponen aquí Ese arte Muy, muy bonito Les voy contando Les voy contando Acá que Desde acá Dices Ay cabrón Sí se ve chulo Vean Se ve Se ve Este Harto bonito ¿No? O como Como ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Aquí vamos a empezar A deformar A Al pobre Mario Este Se ve muy bien Esta resolución Que están viendo Es 960 Por 720 Es la resolución De Mario De Mario De Mario 64 Se ve Se ve muy bien Creo que está Muy bien lograda Mi única queja Aquí del tema De Mario 64 Dentro de esta colección Es el de El aspect ratio Creo que Sí me hubiera gustado Tenerlo en 16.9 ¿No? Definitivamente Sí me hubiera gustado Tenerlo en 16.9 Y ver esto Más bien en 1080p O en 720p Tal vez Pero Sí verlo en widescreen Eso creo que Creo que es algo Que definitivamente Le falta Pero Ya ver Mario Este Ahorita Ahorita que lo estoy viendo Y de hecho Para la reseña Y todo esto Lo he estado jugando En mi tele 4K Se ve muy bien Se ve muy Pero muy bonito En modo portátil Es la misma resolución Es 960 Por 720 Y se ve también Súper Súper bonito Desde acá ves que Todos los filtros Estos borrosos Con los que Con los que traía El este El El Nintendo 64 ¿No? No están acá Vean Todo esto Pues se mantuvo ¿No? Esta Esto plano ¿No? Que son los Los árboles Estos que vemos Que en realidad Nada más eran Bitmaps ¿No? En la versión original Pues este Se retrabajó ¿No? Se retrabajó Y vean lo bonitas Que están las Texturas Digo Algunas cosas Se siguen viendo Un poquito borrosas Pero ¿Saben lo que me impresiona? Lo brillantes Que se ven los colores ¿No? Lo bien lograda Que está la Pues la escalada Tal cual A la resolución Que les Al 960 Por Al 960 Por 720 Del que les cuento ¿No? Entonces Pues ya para mí Eso está súper bien Como pueden ver Este También las Por ejemplo Los Estos íconos De las vidas ¿No? Que ahorita Los íconos de las vidas Que vemos arriba A la izquierda O el de las estrellas Que vemos arriba A la derecha O el de la actitud De abajo A la derecha Pues este Pues también fueron 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 como retrabajados ¿No? Para medio suavizarlos Eso creo que No sé Si se ve un poquitín raro Pero Está bien Vean las pinturas También Todas las texturas Fueron Pues escalaron ¿No? De la manera De la manera De la manera Correcta Este Con todo Y las limitaciones ¿No? Del propio Pues de las Del conteo De polígonos ¿No? Tan tan bajo Que Pues que siempre ha tenido El El Nintendo 64 ¿No? Estas bombitas Pues en realidad También son bitmaps Nada más No son poligonales Los piecitos creo que sí Si los piecitos sí Pero el cuerpo de la bomba En realidad es poligonal Y vean lo bien Que Que creo yo Este Se ve ¿No? Creo que Creo que se hizo un buen trabajo En el tema Repito De la De la Del escalado ¿No? Y de la De la propia emulación Porque esto que estamos viendo En realidad es emulación Es emulación Este Legal Evidentemente ¿No? Y eso es lo Eso es importante Al menos para mí Vean Todas estas texturas ¿Se acuerdan cómo se veían En el Nintendo 64 Todo esto? Que le metían Muchísimos filtros Para suavizar texturas ¿No? Y acá se sigue viendo Parte de eso Vean Esta textura Está ahí toda Está toda estirada Pero eso es más bien Es propio de Pues de que así Este el juego Original ¿No? Este Así funciona Originalmente El 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 juego Y así estaba construido ¿No? Y es la cara Que tiene Que siempre ha tenido Pero La neta está Repito Está Para mí Está muy bien Llevado A Está muy bien Llevado A Pues esta nueva Resoluciones ¿No? Para que De hecho Esta historia La podremos Sacar ¿No? Pero bueno No vamos a pelear Con el Con el Rey Bomba Este Y este No quiero hablar Ni siquiera De la De la historia De los juegos La idea es ya Con esta colección En su momento Hacerle un gameplay Extendido Dedicado A hablar de la historia De Mario 64 No Ahorita no quiero hablar De eso Ahorita nada más Quiero tocar el tema De la De la colección Evidentemente Si voy a hablar Un poquito De la historia De los juegos Porque es como inevitable Pero Este La idea es Ahorita nada más Que vean Que chequen Cómo corre El juego También corre muy bien Se siente muy bien El control Se siente muy responsivo ¿No? Este Creo que Creo que eso también Es uno de los retos Que luego se tienen Al tema de Con el tema de emular ¿No? Que el control Se siga sintiendo Natural ¿No? Se siga sintiendo No voy a tomar Acá el shortcut Vámonos directo Más bien Vámonos Este Por el camino A la vieja usanza Vean todas estas Las monedas También vean Lo bonitas que se ven A pesar de que Pues también en realidad ¡Oh no! Que baboso A pesar de que en realidad Este Siempre fueron Nada más Bitmaps ¿No? Tal cual Tal tal cual Nada más fueron Eran bitmaps Yo creo que ahora Vamos a tener que tomar El Teletransportador Este ¿No? Para llegar Más rápido ¿No funciona? No sé ¿Qué? Me estaba Espantando ¿No? Y Mario 64 Que es Uno de los juegos Más jugados De toda la historia Uno de los juegos Que la gente Miren Está también Este tema De que cuando Se aleja Y se ve Aquí todavía Más claro Que nunca Vean como Pierde detalle Mario Ya te acercas Y ya se ve bien Pero vean Todo eso lo mantiene ¿No? Y Y pues repito El juego El juego Se siente Como en el 96 ¿No? Como en el 96 Porque También el jugar Nintendo 64 En CRT En su momento Pues Era Era bastante Impresionante ¿No? Se veía Se veía muy bien A pesar de todos Los filtros Estos borrosos De los que les hablo Del Nintendo 64 Cosa que Pues ya no nos gustó Mucho Cuando por ejemplo Conectabas Conectabas Un Nintendo 64 A tu A tu display Moderno ¿No? Oh Que la chingada Oh Conectabas Tu Nintendo 64 A tu display Moderno Y dices Ay cabrón ¿Qué pasó? Lo que hizo el Wii Por ejemplo En tema de emulación De Porque Me da risa Que hay gente Que pone en Twitter Los La colección De Mario 64 Son Este Son 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 ROMs Emulados Ah No me digas No me digas No hombre No Si no me dices Ni cuenta me doy De verdad Yo pensé otra cosa Yo no No lo puedo creer Lo que me estás diciendo Si güey ¿Por qué Salen con lo obvio Como si fuera eso Noticia ¿No? Justamente Es obvio Que Que Es Emulación Por parte De Nintendo Es la Es la Manera Este ¿Cómo se llama? Pues si no vas a hacer un remake ¿No? Como es este el caso Pues es la manera más viable De De hacer esto realidad Pero Repito El tema El problema no es la emulación La emulación es necesaria Para la preservación Es muy importante De hecho diría yo Para la Para la preservación El tema Aquí amigos Es la Es la ilegalidad Yo contra lo que estoy En contra en realidad Es contra la ilegalidad No contra la emulación Siempre que puedes jugar en hardware Y que lo puedes hacer de manera correcta En hardware Real Creo que siempre es mejor Pues Pero si no Si tu camino es la emulación Legal Legal Creo que es diferente ¿No? Acá el tema es no robar Porque también ¡Ay! No que estúpido estoy De hecho Vámonos al A la nieve Prefiero irme a la A la nieve El tema del control Ahorita les explico más Sobre todo con el caso De Mario Galaxy ¿La nieve te pedía 3? Si Ah no Entonces Ni pedo Ah no Ah no no Allá arriba era una resbaladilla Ya Vámonos acá pues Este Estoy jugando con un Pro Controller de Switch Ahorita repito Ahorita que lleguemos A Mario Galaxy Les cuento de De Mario Galaxy Porque Mario Galaxy Pues si estaba la duda ¿No? Porque Mario Galaxy Es un juego que Si usaba Si usa ¿No? Todavía los este Los controles de movimiento Del Wii Entonces Como que si existía Un poquito la duda De Pues ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo van a solucionar Ese asunto del control En Mario Galaxy? Ahorita les explico eso No me quiero No me quiero adelantar Eh Solo Les voy a Bueno no No me quiero adelantar Ahorita hablamos de eso Con Con calma Wow Ahorita nada más quiero llegar Contra Doña Pared De este mundo Vean Se ve Yo estoy muy contento De como se ve En mi tele En la neta Y en modo portátil Este juego También se ve Muy pero muy bonito Este Está también muy bien Logrado en modo portátil Sobre todo Sunshine y Galaxy ¿No? Que ahorita Ahorita se los muestro Que son juegos que Que si están en widescreen ¿No? Que si están en 720 Bueno En Dock 1080 Y en este En Dock 1080 Y en modo portátil 720 Nativo ¿No? Pues en la pantalla 720 De Del Switch Pues se ven Este Se ven re bonitos Oh Dale piedra Bueno acá Como te alejas Y luego luego Mario pierde Pierde detalles Se nota Sobre todo esta resolución ¿No? Ya más amplia Se nota re bien Ya pueden leer Ahí mi reseña La reseña escrita Ya está disponible En Atomics.bg Y pues La neta es que Es muy difícil Meterte en debate Sobre todo Cuando nada más Estás escribiendo tú solo O estás este O estás haciendo un gameplay ¿No? Como este en el que estoy hablando Yo solo Meterme en debates Pero Pues es que cada quien Le da el valor A las cosas que cree Alguien que juega En emuladores Ilegales Todo el tiempo Y que no le interesa Jugar de otra manera Pues ¿Qué valor le va a dar ¿No? Esto de hecho Ya vámonos Ahorita mientras les sigo platicando Vámonos a A Sunshine Para que vean Mario Sunshine Un poquito de Mario Sunshine Tampoco me quiero extender Demasiado en este gameplay Mario Sunshine Esto que las loading screens Traigan Y cambia el arte O sea Cambia No siempre es el mismo De las De las pantallas Entonces Este Repito Ya no hay mucho que discutir Con quien Con quien No le ve el valor Que nosotros si le vemos Estas cosas ¿No? Entonces No hay mucho que decir A ver amigos Super Mario Sunshine Juego del 2002 ¿No? Lanzado en el Gamecube ¿No? Como estreno del Gamecube Recordemos estreno Más bien con Luigi's Mansion En el Gamecube Este juego llega Llega un poquito después Y desde acá Dices Ay cabrón Se ve este Se ve diferente Acá el tema De Acá el tema De este De Mario Sunshine Que como lo pueden ver Acá en widescreen Se ve poca madre También Y esto que están viendo Si es 1080p Mario Sunshine Es 1080p En modo dock Y portátil En 720p Mismo caso de Mario Galaxy Pero acá Vean las gráficas Como que se les dio Hay un retoque A las A las texturas Y a todo Y se ve como Vean Se ve como acuareloso Como cel-shade-oso El tema de Mario Sunshine Vean Se ve Se ve distinto Se ve genuinamente distinto A A lo que es este A lo que Bueno al menos Como yo recuerdo O sea el look and feel Del juego Que digo Tiene mucho rato Que no juego Mario Sunshine Los días que la jugué Que ahora ha sido Hace 3 años Tal vez Más o menos Este Que como Como ha subido De precio Gamecube Está cabrón también Yo por ahí Les hablaba de PSP Que pues ya empezó A subir de precio Pero No está Ni cerca De los niveles A los que ya está El El Gamecube Gamecube Ahorita Ya está Ya empieza a ser Medio prohibitivo Los precios ¿No? O sea Ya Mario Sunshine De Gamecube Ya te cuesta 1500 pesos Tranquilamente En buen estado ¿No? Ni el caso De Paper Mario Thousand Gears Pero bueno Vean Vean acá Que tal Este Que tal se ve Se ve súper bonito Súper súper bonito Pero les digo Que tiene un look And feel Un poquito Diferente Un poquito Diferente Al este Al juego Que yo recuerdo Al menos De Gamecube Repito Se siente como Si las gráficas Fueran Cell shading O algo Por el estilo ¿No? O como si Hubiera Como si Como si tuviera Como otra Como otro arte O no sé Vean Pero yo estoy Muy contento Con el look Vean Se ve bonito Se ve muy Muy bonito Mario Pero vean Ahí se le ve Como una forma Como repito Como medio Acuarelosa Celshedosa ¿No? Que Mario Sunshine ¿No? El primer juego El primer Mario Dirigido por Koizumi Y ahorita pues Es el mandamás Ahí de Mario Les digo Que es mi Mario 3D menos favorito Porque si tiene Unas ideas Y unos conceptos Ahí que creo Que no terminaron De cuajar ¿No? No sé Si se acuerdan El nivel del hotel Este Muy raro En su En su concepto ¿No? Creo que la magia De Mario Está ahí ¿No? Está aquí presente Y se siente Se siente como tal Muy bien Pero Algunos conceptos E ideas del juego En general No sé Son un poquito Son un poquito raras Por eso creo que es mi Es mi Mario Menos favorito No me No me malinterpreten Y es un juego Que con el tiempo Fíjense Que ha ganado Que ha ganado fans No sé si Porque andan de hipsters O Porque si en realidad Si lo jugaron Lo jugaron Ya en realidad Y le empezaron A dar el valor Que se merece El juego Pero he notado Que últimamente Mario Sunshine En específico Tiene como muchos fans No sé Repito Me fascina Mario Sunshine Y lo jugué En su momento Y ahí tengo Mi Mario Sunshine Este Original Que jugué En mi Gamecube Y todo eso Pero Este Repito No No es de mis No es de mi Mario Sunshine No es de mis Mario Favoritos Aquí hubiera estado Padre que le pusieran Para poder apuntar Con el control De movimientos Creo Moneda Pero Se ve muy bonito Corre muy bien Creo que la única queja Que tendría con Mario Sunshine Es que La neta Es que si Por momentos Llegas a sentir Algunas caídas De framerate Nada Nada como muy importante No Que joda la experiencia Pero si hay momentos Y no sé por qué Solo con Mario Sunshine Que si se llega Saben Ya sabes Llegas a sentir un poquito Esa pesadez En el control Que es muy propia Justamente Es muy propia De Pues de este Es muy propia De las caídas De framerate No es un Es un síntoma De las De las caídas De framerate No está Esta 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 pesadez Que tiene Que tiene el control Por ahí la gente Quería que esto Se pudiera jugar Con control de Gamecube Porque recordemos Hay un adaptador Para controles de Gamecube Para el Switch Que se usa Y para Para Smash Bros Principalmente Pero que es compatible Con otros juegos Ahorita sí que me acuerde Recuerdo que es compatible Con Con Mario Kart 8 Por ejemplo No sé con cuáles otros Pero sí hay con varios Y Genway Haría todo el sentido Que pudieras jugar Mario Sunshine Con control de Gamecube Porque además Lo que Que tú No sé si se acuerden Los gatillos El R y el E De los controles de Gamecube Tenían mucha profundidad Como que tú le podías dar mucho Pues sí Podías como apretarlo completo O apretarlo poquito Y eso funcionaba En Mario Sunshine Si tú apretabas Todo el botón Pues salía más fuerte El chisguete Del Del nozzle este Que traemos acá Que si Que si lo apretabas Nada más poquito Acá Y además el juego Empieza bien raro Vean Están enjuiciando a Mario O sea Llegó de vacaciones Y ya Ya lo enjuiciaron No tienen ni 5 minutos De vacaciones Y ya está en la cárcel Así conozco algunos Muchachos Que no se No se comportan Pero les repito La resolución Ahorita Esto que ustedes Están viendo Es 1080 Es 1080p Porque pues Evidentemente Tengo mi switch Conectado al Al dock Para poder capturar Y Cuando está en modo portátil Es 720p Se ve Increíble En 720p Y ahorita Tengo ganas Tengo ganas Más bien De jugar esto En En mi tele 1080 Porque también tengo Una tele 1080 Y esto en tele 1080 De hecho no sé Por qué el switch Lo tengo acá Lo debería tener La tele 1080 Pero bueno Estoy divagando Se ve muy bien Se debe de ver Todavía mejor En un monitor 1080 O sea Si ustedes todavía Tienen tele 1080 Para jugar switch Es lo mejor O sea definitivamente Lo mejor para jugar switch Es una tele 1080 Así definitiva Definitivamente Vean si está Está bien extraño El comienzo De este juego Ahorita nada más Hacemos lo de Lo de perseguir El pinche Baby Bowser Disfrazado de Mario Y nos pasamos Al que Yo creo que Es la parte Más impresionante De esta colección Mario Galaxy Ahorita van a ver Mario Galaxy A la madre Mario Galaxy Si de veras Este Parece un juego nuevo Wey Neta está Está muy cabrón Mario Galaxy Ahorita lo verán Y ya me arrepentí Porque ya tenemos Gameplay Tanto de Mario Galaxy Como de Mario Galaxy 2 Y pues el de Mario Galaxy Evidentemente Lo hice Antes de que saliera Esta colección Con mi versión De Wii Neta si es Es abismal La diferencia Es del cielo A la tierra La diferencia Está muy cabrón Acá ya No nos podemos saltar Esto Es muy muy importante La diferencia Que hay Entre Entre la versión De Wii Y esta Y ni que decir De hecho Yo mi Gamecube Creo que Ese si ya nunca Lo llegué A conectar A 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 Cuando lo conectas A un display HD Sobre todo Sin componente Cuando lo conectas Por compuesto Hijo de su madre Es que Pues estos tres juegos Son tres juegos Pre HD Me dirán Mario Galaxy No Me dirán Mario Galaxy Uno en realidad No en realidad Es un juego Que estaba saliendo Justo en la frontera Cuando se estaba haciendo El cambio del SD Al HD Pero recordemos Que Nintendo Siempre va un par de años Atrás En temas de tecnología Entonces Pues era un juego Mario Galaxy Uno Que ya venía Bueno ahorita Les hablo de Mario Galaxy Este juego si no Venía en 16.9 En Gamecube Según yo Según yo No había manera De ponerlo en 16.9 Si es un juego Este Vean Delfino Plaza Este Que recuerdos Que nostalgia De cotorrear Acá No mames Tienes que Y acá empezaba También el juego Arrancaba como que Otra vez Tengo que acabar Con una de estas madres No Era un poquito Como de Es padrísimo Mario Sunshine Bueno me malinter Porque me van a empezar A decir Dicho de F Odio a Mario Sunshine No No lo odio Nada más No me parece Tan fuerte Como lo es Este Mario 64 O como lo es Este Los Mario Mucho menos Como lo que es Los Mario Galaxy Entonces Pero eso pues Repito Ya es este Ya es como Pues tal vez gusto ¿No? Porque Es que es bien bizarro Es un producto raro Mario Galaxy Digo Mario Galaxy Este Mario Mario Sunshine Es un producto Extrañón ¿No? Bien fumado Por momento Repito Esa escena del hotel Con lo de las Las mantarrayas Y todo eso ¿What? Está raro Está raro Y en mi opinión No tan funcional Pero bueno Abre la boca No Y ahí que abriera Otra vez Ah otra vez Acaba con esto Como que mandaba Un mensaje Un poquitín raro Porque dices Pues Mario no era O sea ¿Por qué están Convirtiendo a Mario Como más en shooter Que en platformer? Esas eran las preguntas Que yo Que yo me he hecho ¿No? Sobre respecto a A Mario Sunshine En específico Pues es un juego Que vale muchísimo La pena También Si nunca lo han jugado Eso está cabrón ¿No? Qué envidia Quienes nunca han jugado Este Ninguno de estos Tres juegos En realidad Y la neta Es que Qué mejor Oportunidad ¿Para dónde se fue? ¿Para acá? No hay mejor chance Ahorita Que este Que jugar Para jugar estos juegos ¿No? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? ¿Cómo es el tiempo? No yo creo que Sí ya Vámonos pasando Ahí está Mario Sunshine Nada más les doy acá Un Un tourcito más Ahorita Esto que ven como apagado Como que no hay soles Propios del juego Así es O sea la idea es que Pues vayas recuperando Los solecitos estos Y todo esto Que ven así como Medio oscurón Se va iluminando Poco a poco Te van dando también Nuevas Nuevas como puntas Para el Para el no sol este ¿No? Para que este Para que Para tener diferentes acciones Etcétera Pero este Vean ahí está El parque de diversiones Eso me gustaba Que como que tenía sentido ¿No? Podrías ver el mapa ¿Cómo se veía el mapa? No sé Bueno Pero sí Eso por eso ahorita Lo ven medio apagado Pero pues como pueden ver También Mario Sunshine En mi opinión Se ve re bonito Así que Vámonos entonces A A Mario Galaxy Que repito Para mí Es la gran estrella De esta colección Neta Se ve Se ve espectacular Ahorita lo van a ver Les voy platicando El tema del control A ver Si tienen Si van a jugar con Joy-Con O con un Pro Controller Un Pro Controller Este de Nintendo El original de Nintendo Que es justo el que yo estoy usando ahorita No hay bronca Porque también trae sensor de movimiento Y justo Acá Acá ya Y como pueden ver En el En el este En el En el anuncio Que te dieron Cuando está en modo portátil Lo que haces acá Es tocar la pantalla ¿No? Y para lo de las estrellitas Estas de colores Dentro del juego También tocas la pantalla Yo aquí la duda Tengo La duda que tengo Aquí amigos Es No Dejen Comienzo uno nuevo Para que lo vean Desde el principio Yes Si pero acá No hay manera De seleccionar Con los sticks Ni con nada Tiene que ser a huevo Con el Con el puntero O con la pantalla táctil O sea Si lo van a jugar En Switch Lite Por ejemplo Si tienen planeado Jugar esto en Switch Lite No van a tener broncas ¿No? Porque pues el Switch Lite Si tiene pantalla Tiene pantalla Táctil Este Acá mientras pasamos Un poquito de la historia Antes de que ya vean El juego El juego corriendo Como tal Ah Les digo La duda que tengo Es que pasa Si pones esto Este juego en específico Con un control de terceros Ven que hay un montón De controles De terceros Que se conectan O por cable Algunos Inclusive inalámbricos Al Switch Pero que no tienen Sensor de movimiento Entonces Según yo amigos Lo que me sospecho Y no lo he podido probar Porque yo no tengo Ninguno de esos controles Es que No se puede jugar En la tele Mario Galaxy Con uno de esos controles Tengan esto Vean eso Vean eso Puta Tengan muy muy en cuenta Ese tema Si ustedes están En esta circunstancia Aquí Aquí dices No mames No puede ser Que se vea así Mario Galaxy Que cabrón Se ve Y de hecho Ni siquiera Este Les diría que Ni siquiera le hace justicia La captura Que le estamos haciendo Aquí al juego O sea No hay como verlo correr Este En tiempo real En tu tele Como yo lo estoy haciendo ahorita Neta Se ve Se ve chulísimo Se ve súper Pero súper Súper chingón Se ve espectacular De verdad De verdad Se ve Se ve sensacional Como lo ponía Allí en la reseña Se ve como un juego Como un juego De Mario nuevo Wey Saben O sea No Si tal cual O sea Se siente como si Estuviera saliendo Un juego de Mario Nuevo No Así Así se los digo Tal cual De lo bonita Las gráficas Y el arte Es tan bueno De este juego Que para mí Este justo Es el arte De Mario Justo Creo que es el arte De los Mario 3D Que no debieron De haber movido Me encanta El plastiquismo De 3D World Que todo se vea Como de juguete Como si fuera Como si justamente Estuviera hecho de plástico Me encanta Pero yo me quedo Con este Y la neta A mi Mario Odyssey A mi me sigue haciendo ruido El tema de los jeans De Mario La mezclilla de Mario Y cosas como El dinosaurio Este realista O New Dawn City Que No me malinterpreten New Dawn City Es un gran nivel O sea Como el diseño Del nivel Es increíble Lo que no me gusta Es la parte visual La parte estética Esa dirección de arte No sé Como que no se me hace Que vaya con Mario Entonces Para mí El look exacto Que debe de tener La serie de Mario En 3D Es Es justo esto Estas cinemáticas Que están viendo acá Como pueden ver No se inventan bien Porque Es que No sé si No sabría decirles Si es tiempo real Creo que si es tiempo real O si es pre-render Y esto ya estoy hablando Del juego O sea Del juego original No tanto De De la colección La colección Pues en realidad Repito Pues son estos Tomaron Tomaron Los juegos originales Así tal cual Y los escalaron A una resolución A las resoluciones Que ya les cuento Que les repito El caso de El caso de Mario Galaxy Este El caso de Mario Galaxy Es 1080 1080p En modo dock Y 720p En modo portátil Esto en modo portátil Se ve No mamen Es Es de veras Es un dulce Para los ojos Ver esto Ver esto en portátil El tema de andar Tocando la pantalla Para agarrar las estrellitas Estas y todo eso Me parece que funciona Pero no es óptimo No es como la solución Más óptima Pero pues Ya también que les digo Traer Mario Galaxy Portátil Está Está cabroncísimo Y La neta es que Cada minuto Que sigo viendo Sigo viendo Este Mario Galaxy El de esta versión De la De esta colección Me duele Cada vez más El decir No está Mario Galaxy 2 El no tener Mario Galaxy 2 También con este tratamiento Porque En realidad O sea ya viéndolo bien Sobre todo a Mario Galaxy No le hace falta Un remake De ninguna manera Se sigue viendo Increíble el juego Y repito Ya verlo en esta resolución Porque yo nunca Lo he visto así amigos También entiendan que A mi no me gustan Los emuladores ilegales Ni nada por el estilo Entonces Yo nunca vi El Mario Galaxy Corriendo en Dolphin Que dicen que siempre Tuvo problemas de frame rate Y eso Entonces Yo nunca lo vi corriendo Corriendo en Creo que hasta en 4K ¿No? Puedes ponerlo en esos Pinches emuladores Yo nunca lo vi Entonces para mí Sobre todo Sobre todo Mario Galaxy Fue el que más me impactó Los tres me encantaron Y los tres dije Wow Que bien se ven Pero Este Como se llama Mario Galaxy Sobre todo Verlo en 1080p Wow ¿No? Espectacular Y también pues Digo había una Yo traía ahí Mi preocupación ¿No? Porque Nintendo Si ha demostrado Ser un poquito descuidado Con el tema Luego de estas colecciones Recordemos la que salió Para Wii La del 25 aniversario De Mario Que eran las versiones De All Stars De Super Nintendo Nada más que para Wii En una caja preciosa Eso sí Preciosa está la caja De ese juego Y creo que trae ahí No me acuerdo Que traía de bonus Porque es una caja Más gordita Pero Esa cosa Por ejemplo Según yo La pusieron en 480i Estaba en 480i En interlazado Entonces Se veía Horripilante Se veía súper borrosa Era una Esa sí fue una Una remasterización Como muy muy mal lograda Entonces La neta es que Sí medio tenía Mis Mis reservas ¿No? Con lo que Con cómo podrían llevar esto Acá Sacando evidentemente De Del debate Ese tema de Es que Deberían de haber Rehecho Los debieron de haber Rehecho ¿No? Mucha gente Mucha gente Sigue comparando esto Con Spyro Y con Crash Como si Como si Mario Se les pudiera comparar ¿No? Es así de Pero bueno Este Se ve precioso Vean eso Vean eso Pero bueno En el trabajo de escalado Este Se ve muy bien Y también me daba risa Que Luego No sé No entiendo bien Que luego tienen Algunas personas En sus cabecitas Yo creo que nada Es el tema Acá había un conejo ¿No? En el cráter Yo me acuerdo Que había un conejo En el cráter Y en el pipe ¿No? También había uno Ahí está ¿Eh? No sabía Conejín Ahí está Ah Ah Me decía Ah Porque Este Yo por ahí Critiqué ¿No? Lo que Cómo se ve El remake Este de The Prince of Persia De Sands of Times Que enseñó Ubisoft Hace poquito Y me decía Es que ¿Por qué no dices Lo mismo de Mario? Y le digo A ver Es que hay que entender Hay que entender aquí Una cosa A mí mi tema Por ejemplo Con Sands of Time ¿No? Es Es la onda De De lo mediocre Que se ve el trabajo ¿Saben? De lo a medias Y mediocre Me refiero En el En el sentido Más literal De la Este Órale conejo De la palabra O sea A medias Que Como que Pues si es un remake Visual Pero está hecho Como a medias ¿No? Y me dicen Es que es un estudio Bien chiquito Y no sé qué Pues sí Pero es Ubisoft O sea ¿Por qué si Ubisoft Iba a hacer un remake De uno de sus juegos Más queridos? Porque si es un juego Muy muy querido ¿Por qué hacerlo a medias? ¿Saben? O sea Yo decía Bueno Si no querían meterle dinero ¿Por qué no hicieron Esto que hizo Nintendo? ¿Por qué no? ¿Por qué no mejor ¿Por qué no mejor? Ahorita todavía no me dan Lo del girito Este de Mario Que ahorita les explico Cómo funciona acá Que lo puedes hacer Con un botón Lo puedes hacer Con Y O sacudiendo O sacudiendo El control ¿No? Este Pero bueno Si no le querían meter dinero ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no agarraron El original Lo escalaron bien Y ya ¿No? ¿Para qué este remake Que se ve horripilante? Porque perdón Prince of Persia El remake de Sands of Time Se ve horrible Se ve horrible Espero que Que ahora que vieron Que pues sí Medio causó Que sí hizo ruido Yubi le meta Un poquito más de dinero Para Pues que Que se tenga un producto Un poquito más digno ¿No? Y no tan a medias Como repito Siento que se ve Entonces Ese es el tema amigos No es No es No es una onda de Ah ¿Quién hizo más esfuerzo Que quién no? Es el tema de O te vas full remake Y haces un buen remake Como El de Spyro Como el de Crash ¿No? Como Este Pues no sé si meter ahí En la misma En la misma canasta Final Fantasy 7 Etcétera O Mejor haces esto Si no quieres meter Tanto dinero Mejor haces esto Haces este Estas versiones escaladas Bien escaladas Para resoluciones Y para televisiones modernas Y ya ¿No? O sea Mejor haces algo bien hecho Por un lado Aunque sea Aunque mucha gente Lo considere menos valioso Que Intentar hacer esta especie Y repito otra vez Entre comillas De remake Para Este Para ese asunto Miren acá ya nos dieron Lo del giro El giro El giro este de Mario Que también era Como una preocupación Para algunos Sobre cómo lo iban a resolver En esta colección Pues básicamente Es Lo puedo hacer Ahorita les muestro Con Y Ahorita lo estoy haciendo Con Y O agitando el control Aquí estoy agitando El 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 pro controller Del Switch La neta está muy cómodo Hacerlo con Y Pero No sé A mí siempre se me hizo Que No sé ustedes qué opinen Pero a mí siempre se me hizo Que Agítalo A mí siempre se me hizo Que este Que funcionó Vean eso Vean lo cabrón Que se ve Vean eso Se ve espectacular Se ve espectacular Mario Galaxy En esta colección Se ve Espectacular De verdad Entonces A mí Repito A mí nunca se me hizo Molesto El tema de estar Agitando El Wii Remote Para Para hacer que Mario Girara Pero Si prefiero O sea si me preguntan Pues la neta es que Si prefiero Si prefiero Apretar Y Agrega nada más Para hacer el giro Pero Eso ya depende De cada quien Y pues la neta es que Fuera de eso El juego debería de funcionar Con controles de tercero El tema es que Les digo Sin el puntero Sin un sensor de movimiento Con ese control No van a poder pasar De No van a poder pasar De este De la pantalla De selección De files Porque todo eso se hace Con el puntero No hay manera de hacerlo Con botones normales Entonces pues Si Si es un tema Pero Pues ahí está Amigos Este vistazo General A grandes rasgos De De esta colección En la reseña escrita Me clavo mucho más En otros aspectos De Del juego La neta es que Con Mario Galaxy Si no tengo un solo pero ¿No? Les digo Tengo ahí un pero Con Mario 64 Que es el tema De Neverland 16 9 Y con Sunshine Que si medio llega Puede llegar a registrar Algunas caídas de framerate Muy leves Pero ahí están Pero con Galaxy Si No No le veo yo problema Más allá De lo del control O sea repito Si ustedes juegan Normalmente con un Con un control de terceros ¿No? Que no sea oficial de Nintendo Para jugar en su tele En el Switch Pues si se van a encontrar Con este Según yo Y esto es todavía Algo que falta por confirmar Pero Les podría asegurar Que así es Como les estoy Como les estoy contando Pues es un inconveniente ¿No? Creo que definitivamente Es un inconveniente Con el Con el que algunos Se van a topar Digo Todo sería tan simple Como pues sacan Sus Joy-Con ¿No? Si es que no están Drifteados Sacan sus Joy-Con Y listo ¿No? Y ya pueden jugar En su tele Mario Galaxy Sin ningún tipo de problema Y mismo tema Del Switch Lite ¿No? Que había mucha confusión Había muchas dudas Sobre Pues que iba a pasar Con los usuarios De Switch Lite ¿No? Iban a Iban a poder jugar Mario Galaxy ¿Sí o no? La respuesta es sí Si pueden jugar Mario Galaxy Y no lo he puesto En mi Switch Lite Pero Sospecho que se ha de ver Todavía más bonito ¿No? Porque pues la pantalla Es un poquito más chica Entonces Ese 720p Al que está este juego Sospecho que se ha de ver Todavía más bonito Entonces Pues a ver amigos Ya para concluir Para mí es un producto Que repito Desde que lo anunciaron Creo que Creo que tenía Un gran valor ¿No? Para mí Para mí Y sé que para un montón De ustedes también Por eso les digo Que sobre todo En estos casos No sé No hay mucha La gente cree Que hay mucho lugar Para Ay chingada Yo no la había No No Más para acá Para mucha gente Siento que creen Que hay un gran Lugar para el debate Pero en cuanto Te empiezan a decir Que esto lo puedes jugar En tu compu Amulado ¿No? Es como Pues Ya no hay No hay tema No hay ningún tema No hay ningún tema Hay de debate Por dos razones Una Yo no le doy Absolutamente nada De valor a eso A sus emuladores Ilegales Yo no les doy Ningún tipo de valor Y número dos Tú no le das valor A esto ¿No? A las colecciones legales Y a la emulación legal Entonces Pues repito No hay A pesar de lo que se pueda pensar Creo que no hay lugar Para mucho debate Para mucho debate En estos aspectos Pero bueno amigos Ya Nada más falta Si están viendo esto de estreno Ya sale este viernes 18 de septiembre Evidentemente en exclusiva Para el Switch Todavía lo pueden comprar Todavía lo pueden perdenar Creo que también hubo una confusión Ahí sobre Sobre el tema De que iba a ser limitado No nunca Nintendo nunca dijo Que iba a ser limitado Más bien dijo que En marzo del próximo año Se iba a dejar de vender Y ya Y eso también tiene mucho que ver Con el valor Que Nintendo le quiere dar A cada uno de sus productos ¿No? Eso también es importante Para ellos ¿No? Como marca Puedes estar o no de acuerdo Pero lo pueden Lo pueden comprar Tanto físico como digital Sin ningún tipo de bronca También empezó a ver revendedores Y yo ¿Por qué están revendiendo Si sigue ahí en preventa En Amazon? Pero bueno Así llegamos al final Amigos De este De este bonito gameplay Ya tenía yo muchas ganas De contarles sobre 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 esta colección Que creo yo Son muy buenas noticias Para quienes Ya nos sentíamos Atraídos Por el juego ¿No? Y por el producto En sí Que pues no tenemos Ningún tipo de problemas Con pagar por jugar ¿No? Porque Y eso también son un poquito Secuelas Del boom Del free to play Y todo eso ¿No? Que esta concepción De que Haya que pagar Por jugar algo Les Perdón Les suene como alienígena A algunos Es un poquito Consecuencia ¿Eh amigos? De todo este movimiento Del free to playismo ¿No? Y que les digan Que tienen que pagar Full price Por tres juegos Que nada más Vienen escalados Tres juegos muy viejitos ¿No? Ya con un ratote Desde que salieron Pues les hace mucho Cortocircuito A algunos Pero pues A los otros no Si tú ya sentías Interés por esta colección Te va a encantar Te va a encantar Si no No hay nada Que no Ni quiero cambiar Tu opinión Ni me interesa Entonces Ahí está amigos No me queda más Que invitarlos A suscribirse al canal A darle like a este video A compartirlo con algún amigo Y a dejarnos Allí algún comentario O lo que sea Disfruten Disfruten de Por ejemplo Es obvio Esa selección de menú Este No lo hubiera podido hacer Sin un control Que no tenga Los sensores de movimiento Del Switch Entonces Este Disfruten Disfruten De la 3D Collection Si es que Si es que así Lo Lo ven Si no Pues también Este Pues no lo hagan Y ya No lo compren Y ya También no es para que Estén agrediendo A la gente Que si le ve valor A estas cosas O sea Su opinión Nos tiene sin cuidado Entonces Este Ahí está amigos Cuídense Y Mario Felices 35 años A Pues Auténtico Ícono De la cultura Pop Me siguen En Arroba Alberto Defa Tomics Estamos Como Arroba Tomics Cuídense Bye Bye 1 ¿Cu 되 игра De fiction Sea Si 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 Si